Dije algo que no sepa, eso ya lo sabía. No sabes contar, ¿verdad? ¿Qué? Pues cuántas nos faltan. Le dije que haríamos el ridículo. Pinche verga nada más porque sí. Pero suena imponente. Como que te va a llevar la verga si te metes con nosotras. ¿Llegó? Sí, llegó. Espera, ¿por qué dice que por el PRI? Yo me gusta. Esto no tiene lógica alguna, por cierto. Un grupo que recién tiene nombre, que nadie sabe quiénes son, con algo que ni siquiera tiene club, se mete en un ranking oficial.